¡Suscríbete! Lo sigue adentro del 5, Legal Avenue, por fuera viene corriendo el 8, Locurabate, pasaron el boquerón, adelante corre el 6, el Alfonso, 3 cuarto cuerpo, lo sigue el 5, Legal Avenue, por fuera viene corriendo el 8, Locurabate los últimos 150 metros, por dentro corre el 5, Legal Avenue, por fuera el 6, el Alfonso, los últimos 50 metros, el 5, Legal Avenue gana la séptima y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!